Hola familia, aquí solamente quería mostrarles nuestro altar de muertos. Vean, tenemos ahí a nuestros seres queridos, que ya no están aquí con nosotros, pero siguen en nuestros corazones. Vean un poquito de lo que tengo de mi altar. Les tenemos un tamal, por aquí tenemos café, un tequilita, sal, que no puede faltar la sal, tenemos agua, aquí tenemos comida, que es arroz, el pan de muerto, que no puede faltar. Vean, alguna fruta, la coca, las florecitas, vean, una mariposa, que al igual también no puede faltar en un altar. Vean nuestro papel picado, vean qué bonito, está sencillo familia, pero, pues lo bonito es recordar a los que ya partieron de este mundo. Y no dejar, no olvidarlos, para que no partan del otro mundo. Y pues vean, solamente era para mostrarles nuestro altar de día de muertos. Espero y les guste nuestro altar familia, no olviden dejarnos ese bonito like, compartirnos en cualquier red social. Y si no se han suscrito, los invitamos a que lo hagan. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Adiós.